Hola, hola a todos nuestros amigos que nos están viendo en esta final. Estamos aquí muy bien acompañados, estamos en la decimosexta final del torneo Catán Universe del Grupo COVID-19 aquí junto a Cindia y a Villa Cico. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, Cindia, ¿cómo estáis Villa? ¿Escucháis bien? Ah, parece que estáis muteados. Ahí sí, ahí sí. ¿Villa? Hola, hola a todos. Sí, me habían muteado, me querían muteado. Sorry. Perdón, perdón, que se estaba escuchando en el conteo. Bueno, bienvenido. Bienvenido a todos ahí. Ahí tenemos algunas personas que ya están ahí conectadas. Estamos aquí en el decimosexto versión de aquí del torneo Catán Universe. Así que ahí estamos. Y gracias también a Litoberto, que es finalista, que nos está compartiendo su pantalla para poder ver la final. Así que ahí estamos esperando el momento. Está ya casi todo listo. Falta solamente Santos, que hay que acepte. Y aceptó. Inicia la partida ahora. Excelente. Se viene, se viene. Yo creo que va a ser muy buena. La semifinal fue muy buena de este campeonato. Fue casi como final. Imagínate cómo ir a hacer la final. Así es. Hoy Villacirro también estuvo con nosotros, parece, en la... ¿Cómo se llama? En la transmisión anterior. Tenía el banner guardadito aquí. Ahí estamos. Sí, me acuerdo. Estuve en la anterior. Exactamente. Bien, ahí estamos. Estamos en los finalistas. Litoberto, Litoberto, Santoski. Mi casa y Martín. Santoski, mi casa, lo tengo por acá. Y Martín. Todos muy buenos jugadores. Eso, muy bien. Sí, empieza Santoski. Vamos a ir viendo cómo va a estar esta cosa. Y este juego, cómo están las materias. Hay buenos números. Sí, hay buena distribución, sí. Estuvo un tablero relativamente proporcionado. No está concentrada una materia en una parte, no más, como ha sucedido ya últimamente. Sí, el desierto igual hizo que se separara el 5, 10, 9. Así que eso puede generar igual un problema en el juego. Sí. Y Santoski se faltó al 8 de 3, ¿no? Excelente. Tiene una buena posibilidad. Igual el 5, 10, 9 también es una buena opción. Sí. Oye, Villa, ¿tú has jugado hoy día algún online para ver cómo han estado los números saliendo? Sí, estuve jugando algunos. Creo que el 10, en la mañana jugué unas tres partidas y estuvo muy cargado. Sí. El 10, sí. Y el 9, que siempre sorprende. Sí. ¿Y el 5? El 5 es lo normal. Lo normal. No tan explotado. Yo pensé a jugar, bueno, aparte de la semiridía, también jugué. Y como el 10 y el 5, como el cargado. El 8 no había salido mucho. Y el 6 también se salió bastante. Pero eso es que para ir viendo cómo va a ser este, las posabilidades. Lito, ¿puedes correr un poquito el mapa para ver qué puerto hay abajo en el 10, 9? Creo que está el de Cordero, si no me equivoco. Sí, está el de Cordero y de Piedras. No lo alcanzo a ver. Yo sacando por lógica, porque arriba tenemos ladrillo, trigo y madera. Entonces abajo debe estar el de Piedra y Cordero. Piedra y Cordero. Sí. Y ahora va a poner Lito. Martín se fue con las piedras, aseguró. Sí, yo creo que Lito va a escoger el 5, 9, 10. Ya creo que se va a ir fijo ahí. Y la otra opción que le quedaría sería repetir el 10 y irse al 8, 3 de arriba. Creo que ahí puede tener todas las materias primas igual. Sí, estaría bien bueno. 5, 10, 9 o 10, ese 10, 8, 3 Piedras, sí, está bueno ese. Lo está apurando ya, lo está apurando. El reloj está haciendo lo suyo. Sí, todavía está en turno, le dice. Por ahí sí, por ahí sí. Concéntrese nomás, Lito, en elegir sus materias. Eso. Sí. Nos trajería no. Sí. Oye, vamos a... Oye, la Aranza está preguntando si van a hacer alguna apuesta, ¿eh? Oh, ya, ya. ¿Quién apuesta? ¿Apostamos entre nosotros? Y después dice, no hay ningún miau para apostar, dice MTAEX. No llegó esta vez ningún miau. Solamente a la semifinal llegamos los miau nomás. Te informamos, Aranza, que estamos 100% en vivo. Y manda ahí la... 100% en vivo. Y Nixa Belmaro le manda saludos a Mikasa, que está finalista también. Poder femenino. Lito, Lito, me comentaba antes de transmitir que Santos, Kimi Casa y Martins, no sé si está bien dicho, son primera vez que llegan a la final del torneo. Así que, felicitaciones y que hagan el mejor nomás. Claro. Nuevos campeones, queremos ver nuevos nombres. No, yo le tengo a Félix. Creo que Mikasa es primera vez que participa en el torneo igual. Ya. Mira, Martín se apostó y... por piedra y trigo, yo creo que va a irse a las ciudades. Pero porque no tiene oveja. Aguante mi casa. Sí. Ahí Lito está apuntando a la madera. Piensa que ahí se puede ir y justamente se fue a mi casa. Yo le tengo fe a Lito abierto. Sí, pues. Y Santos, que es rojo, le falta oveja y piedra. Como tiene un poco difícil, yo creo que podría elegir un 3 de piedra y 8 de trigo por el puerto. No, porque no alcanzaría. Pero Lito ahí está apuntando donde él piensa que podría ser. Yo también pienso que podría ser ahí. ¿La transmisión va bien? Sí, va bien. Estamos impecables, mira. Sí, se escucha muy bien. No sé si todos no escuchan bien los que están escuchando. Los que están escuchando valga la redundancia. Mira, Cindy, mira, mira. Empezaron las teorías conspirativas. Ahí Nixa está haciendo una acusación. ¿Cómo se dice? Fuertes declaraciones. No, fuertes declaraciones. No se me alcanza el comentario. ¿Ha arriesgado el juego de Santosky? ¿Repitió el 8-4? Sí. ¿Y con el puerto de madera? Sí, bien arriesgado. Sí, bien arriesgado. Eso. Y además que no tiene piedra. Así es. Forever Team Meow siempre va a ser el mejor. Sea como sea. Yo ahí, el Team Meow. ¿Qué? Le toca a Lito ahora. Sí. Vamos. Y el 8 de nuevo se comienza a repetir. Uy, justo pusimos ahí para que no se vean las cartas de bien. Sí. Fernando, es el décimo sexto torneo. No es el décimo quinto. Décimo sexto. Décimo. Ah, tenés razón. Tengo que actualizar. Perdón, amigos. Tengo que actualizarlo. Números romanos. Que le hayan escrito el número romanos. Perdón, no. Es que lo hice mal. Ahí está. Ahí sí. Ya, bueno. Martín y Lito ya tienen el camino hecho para ser poblado. Faltaría mi casa y Santowski que hicieron su caminito. Ahora sería el 4, una maderita y ovejas. Sí, arriesgado. Y Santowski recibe doble, sí. De Santowski. Creo que si fue allá, creo que está pensando en ir al puerto de Cordero. Sí, bueno. Si abajo está el puerto de Cordero, justamente. Ojalá le resulte esta estrategia. Porque a veces falla, empiezan. No va a salir mucho las materias. Un 5. Perfecto. En mi casa compré una carta de desarrollo. Vamos a ver. Uy. En 6. A Martín le está saliendo todo. Madera, trigo, ladrillo. Pero tiene que llegar a las ovejas. Si quiere. Llega igual. Porque no, le falta eso. Sí, hay abundante oveja y hay que ha salido. Ah, y le cambiaron, mira. Le cambiaron ahí. Le cambió Lito. No cambios. La oveja, sí. Yo no sé si en esta final será tan bueno cambiar. Porque todo cambia. Yo creo que es bueno cambiar, pero hay que saber a quién cambiarle también. Por eso lo digo. Por eso lo digo. El Lito usa muy bien los cambios. Me salió el ladrón ahora. Nadie pierde materias. Pero ya Martín pasó a la delantera con 3 puntos. Y se posicionó bien del 6 de ladrillo. No alcancé a ver el cambio que hizo. Fue una oveja. Martín, como no tenía oveja, pidió una y la cambiaron creo por una madera o algo así. No sé, pero Martín cambió la oveja. Sí, creo que ese robo al 8 es simplemente para poder tratar de que no llegue al puerto de Cordero antes. Quizás. Yo creo. Pero el 8 no está saliendo mucho, parece. No sé, ahí después el Lito nos muestra la estadística. Llevan dos veces, creo. Dos veces ya salió. Ha salido mal el 5 y el 6. Y el 7. Pero nadie pierde materias. Espero ver. Está jugando Martín. ¿A quién irá a bloquear Martín? Comparte con varios. Exaú. Sí, comparte con varios. Estaría bueno bloquear. O... Mejor bloquear ese 8 de arriba de Cordero. Quizás. Quizás puede ser. El 4 igual está saliendo bastante. Un poco elito lanzar ahora. ¿Fernando? Aquí estoy, sí. Sí, ya. Dime. Fernando, creo que nos estamos escuchando porque Constanza dice, ¿qué pasa con los... No sé si se escucha bien. Ah, no. A lo mejor nos está saludando la Connie. Dime. No, dice Constanza, ¿qué pasa con los mejores comentaristas? Ah, no sé. Connie, ¿nos escuchás bien o no? Sí, Fernando, te quería comentar el tema de que creo que tienes que bloquear. Tenías que tapar los puntos de... Los puntos de mito en caso de que tenga... Una carta de desarrollo y un punto de victoria. Vamos a poner ese ahí. Ese, ese, ese. Nos va a acabar. Sí, la Constanza nos está saludando, Fernanda, efectivamente. Linda y ya. ¿Qué tal? La Lixa dice que se escucha. Y la Constanza es la Cleve. Saludos para la Clementina. Ustedes se llaman Clementina. La Cleve. Saludos a la Cleve. Te extrañamos en esta final, Cleve. Sí. Espero que te verte pronto. Esperemos verte pronto en una nueva final, Cleve. Sí. Fue extraño el robo de mi casa, ya que Martín ya tiene cuatro puntos. Sí. Ya está un poquito... Mira, le vamos a explicar a la... Aranza, mira. Ah, no. Ahí sí, mucha. Aranza. Ahí usó un comentario. Lo que pasa, Aranza, es que hay que taparle los puntos a Lito. A Lito Berto, digamos, porque él no está transmitiendo. Entonces, la idea es que no se vean sus puntos, porque si él compra una carta, saca un punto de historia, se va a mostrar, porque estamos desde las pantallas de él. Entonces, le iré a taparle esa parte para que no se vea ni que sea justo. No sé si me explico. Claro, y los demás no sepan y proteger el juego de él también. Sí, exactamente. Ahí dijo, ya. Sí, por eso. ¿A quién bloqueó Villa? No alcancé a ver. ¿A quién bloqueó mi casa? No, creo que Lito bloqueó al 9, si no me equivoco. Pero no bloquearon a Martín. En el robo anterior bloqueó a Lito, viendo que Martín tiene ya cuatro puntos. Está muy avanzado y nadie más tiene... Lito es el único que tiene una carretera. En mi casa solo tiene carta de desarrollo y Santos y no le han salido mucho los números. Claro, claro. A Martín le ha ayudado mucho el 5 y el 6, por eso. Y ahora que ya tiene el puerto, claro, en puntos más, pero a lo mejor una cosa de prevención también, puede ser. ¿Le tienen miedo a Lito quizás? Yo creo que más que miedo es que si llega al puerto de Cordero, como que empieza a activarse su juego, por así decirlo de alguna forma. Porque tiene el 8, tiene el 10. Claro. Cualquiera de los dos, llegue rojo, llegue amarillo, son igual de peligrosos, yo creo. Ahí está. Ah, ya Lito ya llegó al puerto de Oveja. Sí. Y el 10 y el 11 no han salido ni una vez, tampoco el 3. Santos que igual se va al puerto de Piedra, pero no tiene piedra, ese es el tema. Sí. Es más por si sale el 8. Sí, está igual un poco complicado para el Santos aquí. Sí, está bastante complicado. Sí, pero vamos que se puede. Ya lleva 3 puntos, logró hacer el tercer punto. Solo el 7. El 7. El 7, el 7. Marcio, yo lo que me voy a mi casa, entonces. En mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Falto Eren nomás ahora. Falto Eren Jiger. Sí. Eren, sí, Eren. Sí, cabe destacar que mi casa está optando por un juego de cartas de desarrollo. Sí. Marcio ya está sacando mucha ventaja. Sí, es que era ese, yo creo que sí, porque al no tener ladrillo es como la opción. Gracias, Marcio, le daré tu saludo, aunque ahora estoy lejito de mis Michi. Me manda saludos a mis Michi y a mi Pepa. Gracias. Y los saludos. Sí, que me conocen mis Michi. Yo hablo siempre de ellos en el grupo. En 5. Y Cristian ahí nos pregunta si hay alguna forma de tapar solo los puntos de Lito para ver bien cómo van los caballeros y puntos de Santowski también y las cartas de desarrollo. Sí, porque ya estamos tapando a los dos. Sí, creo que Santowski no ha sacado ninguna carta de desarrollo y Lito solo ha tenido un caballero. Sí, ojo chico, Martín ya lleva 7 puntos. Hizo carreteras. Se está lanzando con todo. Ahora solamente le falta empezar a hacer ciudades. Y puede que le vaya bien con eso porque tiene un 6 de trigo, tiene 9 de piedra, está bien posicionada las piedras. Nadie más tiene como posibilidades, por así decirlo, de poder quitar las carreteras ya que en 10 no ha salido y está difícil poder juntar carreteras para los demás jugadores. Claro, y para mi casa también porque está súper, ni siquiera ha podido hacer camino y la bloquearon arriba, no puede moverse mucho. Está complicado el juego para mi casa, sí. Creo que este juego va a terminar pronto. Yo creo que sí. Como va Martín, le sale todo. Fue buena la ubicación el 6. Lo que te decía, que el 6, el 10, el día ahora bajó, pero el 6 sale mucho. El 8 salió poco. También. No sé si Lito puede mostrarnosla después cuando termine su jugada la estadística, por favor. Sí, vamos a saber que no ha salido ninguna vez. Mire, le sale hasta el 2 de oveja al Martín. No sé si Lita no escucha. Está en su turno, está en su turno. Pero por mientras vamos a leer los saludos. Cristian Rojas, ahí dice. Ah, pero estamos tapando los puntos. ¿Cuántos puntos quieres saber? Ay, mira, ahí está. Pente un poquito, Bárbara. Vamos a leer tu comentario. Nos está mostrando la estadística y va a mostrar rápidamente los puntajes. Rápidamente. Ni el 3, ni el 10, ni el 11. Los tapamos solamente porque, por lo que decimos del Lito, para cuidarle su punto. No tiene cartas de desarrollo, así que. Ya. Mucha, mucha ventaja el Martín. Sí. No, y Lito, mire, por lo que ven, no le ha salido el 10, no le ha salido el 3 de piedra. Ahí salió el 10. Ahora sí, lo pensé, lo y sale. Lo llamo, lo llamo. Pero el 3, que son las piedras, están escasas. Salió 7 y tenía 10 cartas, Lito Berto. Ah, me equivoqué en ese... Perdón, ahí dice. Claro, ahí consta, bueno, acá a mí la que venía, dice que el Martín es rágil la ventaja por el hecho de que tiene 7 puntos por carretera. Pero si nos vemos los otros jugadores, no tienen muchas carreteras tan poco construidas, y ese es el tema. No sale, sale 5-4, ladrillo solamente sale el 6, recién salió el 10. Entonces, como todo el monopolio de ladrillo, lo tiene Martín. Entonces, está como difícil que alguien le quite la carretera. La Bamo Rayle está mandando su... Sí. La Bamo Rayle... La piedra también está escasísima. El único que ha salido el 9 de piedra tres veces y el 3 no ha salido para nada. Entonces, lo que está escaso, piedra y ladrillo, que son como lo fundamental para poder avanzar y tener puntaje. Entonces, Martín se ha hecho solamente poblado, ni siquiera ha hecho ciudad aún. Mira, dice la lanza que nadie se acerca a las carreteras, así que es fuerte puntaje. Sí, es lo que estaba justamente hablando. Sí, está muy difícil hacer carreteras. La Bamo Rayle, como buena campeona, mandaba su mensaje ahí de recomendaciones. Mira, dice... Tienen que bloquear las piedras a Martín. O el trigo por el puerto de trigo. Claro, porque si bien no ha salido tampoco el 3, puede empezar a salir. Y son dos piedras enseguida. Tienen 6 de trigo, tiene un puerto de trigo 2 por 1. Entonces... Pero igual, todo puede pasar. Guau. ¿Y mi casa optó por robarle carta a Lito Berto? Sí, mi casa ya está a casi casi detener el force caballero. Hay que ver si tiene otra cartita de desarrollo caballero. Sí, fue extraño el robo de mi casa. Tiene puerto de trigo, tiene puerto de trigo, claro. Ah, claro, exacto. Me conviene eso, pero no hizo nada, no alcanzó a hacer nada. 12 milas, 12 ladrillos. Y el 4 de nuevo. Sí, González, justamente van a robarles todo hasta que lo alcancen los demás, sí. Eso pasa cuando se despega mucho en el puntaje. Mira, la Clay me dice que mal monopolio. A lo mejor no fue tan mal. Fue muy malo, fue muy malo. Creo que no tenía contabilizados los trigos que iba a robar. Sí, fue más poco. Y además ni siquiera lo usó. Exacto. Y ahora sale 6 y ladrillo. Tenía un 6. Lo más probable que ahora tenga para ser ciudad. ¡Uy! 8 puntos, se acerca rápidamente la final. Martín. Se acerca, se acerca. Sí, está bastante avanzado. Bastante, bastante. 8. Ahí se viene. Ahí salió el 8. Ah, Dios. Ay, por favor, el título para que no se le vea. Sí, se me fue, es verdad. La vimos toda. Y otra vez sale el 6. No, está inmortal ese 6. Mi casa está en furiosidad. Sí. Y tiene dos puntos nomás. Pero tiene tres cartas de desarrollo. ¿Cuántos puntos? Tanto es que ¿a quién le robó? A Martín suami casa. Vi la carta que salió. A Martín. Ay. Ay. Mira la, 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 la babo. Tiene que bloquearle el trigo. Cierto, sí. Pero ahí está bloqueado ya. Sigue saliendo el 6. El super 6, dice Marcio. Saludos a Marcio también, buena onda. Super 6. Otra vez. Otra vez. Uno. Hoy vamos a tener el 4. ¿Cuántas veces salió el 6? Tengo una idea, justamente el 6. 10 veces. No, alguien poderoso, sí. Entre el 10, el 7 y el 8 han salido harto. Pero aquí está el... Mira, 9 puntos. 9 puntos. 9 puntos ya. Sí, bueno. Listo Berto tiene 2, 4 puntos. Caballero. Mira, Santosqui. Se ganó el ejército. Mir, se lo ganó a mi casa. Y lo ganó en cero mano a Martín. Y salió el 9. Oh. Una piedra. Igual se hizo una piedra, claro. Aquí es cosa de tiempo. ¿Cuánto se va a demorar en ganarnos a este muchacho? O esta señorita. No sé, hombre, mujer, no sé. Martín. Mira, Rit dice. Rest in peace. Sí, por... Se está dando el juego. Creo que mi casa no tiene caballero. Y puede tener 2 puntos de victoria. Sí. Quizás sea algo más. Martín se la suelta al principiante. Pues... Es que no sabemos qué hay detrás. A lo mejor son principiantes en el grupo, pero llevan tiempo jugando. Oye, sería una de las finales más rápidas que hemos transmitido porque no llevamos ni 30 minutos de transmisión. Exacto. Y eso descontándole lo que nos demoraba en partir. Nos demorábamos unos 5 minutos. Debe ser 20 minutos que llevamos de partida. Exacto. Y salió el 7. Oh, Santowski tenía 13 cartas en mano. Chuta. Uy. Sí, es que le salió doble 4. Que le podía ir a quitar las carreteras. Ópale, es puro. A Martins. Otro puro perro ahí. Las cartas de perro. Sí, tenía mucho. Pero no tiene puerto 3x1, Santos. Le falta eso. Un puerto 3x1. Martín, la única forma y la única chance de poder hacer algo es que alguien pueda... Claro, pero ahí, por ejemplo, Javier está diciendo con un 3 sacada, justamente... Exactamente. Un 3 y la piedra no tiene. Y si le sale un 6, tiene los dos trigos. Entonces, está complicado. Me toca mi casa. Vamos a ver. Pero le robaron una carta a Martín, así que... Porque tenía un trigo, parece. Tenía 7. Salió otra vez. Oh, ya lo dejaron sin mano a Martín. Sí, se van a robar como sea, Martín. Mira. Eh, la... ¿Cómo se llama? La crema dice que es culpa del Villa, todo esto que está pasando. ¿Viste? Sí, la crema siempre me tira... Me bardea. Pero es normal, estoy acostumbrado. Pero, ¿por qué bloquea a Santosky? Quería simplemente robar nomás. Yo creo que ahora va a bloquear a Martín. Ah, perfecto. Ahí tiene 3 caballeros, sí. ¿Me puede quitar entonces los caballeros a una Santosky? Ojo ahí. Y le bloquearon el 3. Igual Santosky si se pone las pilas le podría robar las carreteras a Martín. Sí, creo que mi casa está escuchando la transmisión. Parece que sí. Está poniendo atención. Está bien. 7. 7. ¿A dónde va a ponerlo Martín? No lo dejan ganar. Mi casa pierde 4 cartas, sí. Sí, no hizo nada con lo que le salió. Mi casa parece que va por el gran ejército. Ojo, tiene 3 cartas de desarrollo y tiene 3 caballeros activados. Sí, por eso se va a ver aquí peleado. Por el honor de mi casa. Sería fenomenal que mi casa quitara caballeros, Santosky quitara caminos o se empareja el juego. Oh, sí, sería interesante. Sería bueno, así. Solar que el juego. Exactamente. Sí, es importante. A ver aquí en los lugares por el tema de los premios, así que... Sí. Martín le robó a Santosky. Vamos, Litoberto. Vamos, Litoberto. Vamos, Litoberto. Oh, entró con el turno. Chuta. Uy, se aseguró Santosky. Sí. O sea, seguro que no le quitará los caballeros. No van a dejar respirar a Martín después de esto. Ya, mira, Martín tiene 2 trigos, le sale un 3. Y listo. O un 9, ya, 10. Se salió un poco. Ya, no le llega. No ganaría, a no ser que saque una carta de desarrollo. No, pero no, todavía no hay esperanza. No creo que todavía. Ojo, que Litoberto tiene descarta en mano. Y le toca a Martín, tiene 2. Voy a hacer misión de lo que estoy pensando porque justamente estaba pensando eso. Me salió un 7. Me salió un 7. Mucha lito de esto. Va a tener que... Justamente estaba pensando en eso. Lo que temíamos. Ha salido bastante el 7. 14 veces es mucho para una partida. Y como que el 7 se ensaña con uno solo en el juego. Sí, 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 siempre pasa eso. A uno le sale todo el 7. Cuando tiene suficiente carta. Algo hizo ahí, hizo un cambio. ¿Qué? Dice la... Ah, se está asegurando Martín. Se está asegurando. Tata Kae. Tata Kae. Tata Kae en mi casa. Tata Kae. Por favor explíquenme qué significa eso, por favor. No, no. Explíquen, explíquen. Lenguaje de serie de un manga. Ah, ese famoso chingeki, no sé cuánto ese. Chingeki. Esa cosa. ¿Qué significa? Yo no veo esa serie. Cuenta, cuenta. Son los nombres de los personajes. Ah, pero ¿por qué le llaman así? En mi casa es una de las... Es como una... Es decir. Bueno, en las primeras temporadas. Es como amiga. Como tipo familiar adoptivo. La familia de Jerez. Una cosa así. Jerez es el protagonista. Javier me está retando. Me dice, no puede no saber eso, Jaqueline. Chuta, lo siento. No, Javier no sabe. No sabe. No sabe. Muy bien. Sorry, Marcio. Perdón. Erí sensibilidades. Mira, ahí... Gracias, Cleme. Me dice que significa pelea. Ahí está. Gracias. Gracias, Cleme. Y la... ¿Vago está muerta la risa? Uf, salió piedra para Martí. Se lo pasó. Un poco más y salen. ¿Van dos, nueve? Sí. Uy, guau. Martí se aseguró la carretera. Mira, hizo otra más siete para que no se le quiten. Oh. Ah, miércale. No, parece que tenemos ahí algo. Salgo y salgo. Uf, siete puntos. Uy, son todos... Sí, contabilizando. Creo que tiene dos piedras. Tres... Sí. Parece que tenemos ganador. Mira. Uy, cinco. Pero le va a robar ahora que tiene ocho cartas. No es tan bueno eso. Sí, porque si le salía caballero perdía la mitad. Es un... Exacto. Un arma de doble filo. ¿Le ayudó? ¿O lo perjudicó? Un arma de doble filo. Chan, chan. Impresionante. Cristian Rojas. Igual está así como... Estamos expectante y bien va a ganar. Santos, que se ha puesto... Bien... Avanzado esto. Lograba tener su puntaje. Sí, está asegurando el segundo lugar. Sí, exacto. La... Dice... Se está asegurando el segundo lugar. Bien. ¿Tenemos campeón o no tenemos campeón? A ver. Martín se está asegurando la carretera. Martín se está asegurando la carretera. Para que no se la quiten. No se preocupen, Martín. Ya no te la van a quitar. Sí, igual fue. No quiso... No quiso jugársela por... No quiso jugársela por una carta de desarrollo. No. Yo pensé que se le iba a jugar por... Y Santos que se está asegurando el segundo lugar. ¡Uf! 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 Le queda... No, le quedan más poblados para hacer a Martín. Por eso no queda ser poblado. Sí, por eso digo que... O hace ciudad o carta de desarrollo. Una de dos. Ocho. Y el ocho menos nueve. Oh, Santos que ahí se hizo, pero... Eso es millonario. ¡Uf! Sí. Mira, Martín debería hacer tres por dos. Tres por dos, no tres por uno. Tres por dos. ¡Wow! Mikasa le quitará a los caballeros. ¡Uf! Se los quitó. ¡Uf! Se los quitó Mikasa. ¡Wow! ¡Qué... ¡Santosky! ¿Qué hacéis? ¡Está pisado! Sí. Y Mikasa tenga tres puntos de victoria igual. Puede ser. Se los quitó justo. Lo más probable es que Mikasa quede en segundo lugar ahora. Martín tiene nueve cartas. Y tiene puerto casi. Mira. Ojo que Mikasa puede ser tres puntos de victoria. Y salió el tres. Creo que está finalizado. Oh, sí. Esto ha sido todo. Sí. Ya con eso Martín tiene. Tenemos final. Tenemos finalista. Tenemos... Muy bien. ¡Felicidades! Sí. ¡Felicidades Martín! ¡No está bien! ¡Felicidades Martín igual! Ya. Mikasa entonces con ocho puntos. Bien. Mikasa. ¡Ocho puntos! Mikasa. Nito... Nito y Santosky son ambos con cinco puntos. Entonces hay que verlo... El campeonato. ¿Quién va a sacar el tercer lugar? Oye, ¿cuántas veces le habrán robado a Martín, por favor? ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a Martín, catorce... En fin de la estadística de Martín. A ver, a Santosky cinco. Lito una. A ver, Lito, queremos ver de nuevo la estadística de robos. No lo resolví. Por fin. A ver. Sí. La estadística de robo, de robo. Por favor, Lito. Sí, creo que le robaron quince veces. Quince veces. Quince veces yo alcanzé a leer a Martín. ¡Oh, calento! ¡Oh, mucho! En casa solo una, a Lito y a Santosky cinco veces cada una. La Vavo Riley no se puede quejar después de todo lo que le robaron a Martín, porque definitivamente superó el récord. Sí. Una vez, me acuerdo que jugábamos con la Vavo y todos le robábamos. Le teníamos miedo. ¿No hay premio? Sí, sí hay premio. Los premios de hoy, les digo al tiro. Un segundo. Les digo al seguida los premios. Primer lugar, cincuenta por ciento. Segundo lugar, el veinte por ciento. Y tercer lugar, el quince por ciento del premio. No, el premio de apuesta, Fernando, dicen. El premio de apuesta. ¡Ah! Para la apuesta. Pero es que nadie dijo que por qué le apostaba, po. ¿Por qué le apostaron? Sí, sí. Empezaron a decir mucho. ¿En serio? Sí, al inicio. Podría ser que se rajaran con un cubo para el próximo campeonato. Estaría bueno. Muy buena, Martín. No, muy buena. Muy buena. Así que, felicitaciones a Martín. Buen juego. Al final, mi casa se quedó con el segundo lugar. Santosky quedó en el último, curiosamente. No, es que, no, si está empate con Lito. Son los tres, tienen cinco puntos. Curiosamente, mi casa dice, Leo, se recuperó. Sí, mi casa se recuperó. Con ocho puntos. La carta se desarrolló. Con ocho puntos, ojo, no es menor. Sí. Sí, muy bien. Sí, tenía dos puntos en algún momento. ¿Cuándo hay torneo de este caballero? Miren, sí. Pronto, mi Ricardo dijo algo que yo también comenté al inicio. El haberle cambiado su oveja a Martín, con eso se disparó. Porque Martín no tenía oveja. Es verdad. Comparto plenamente en eso. Sí. Yo dije, ojo, no tiene. Le cambiaron. Y encima se la cambiaron. No es muy fácil. Entonces, Lito creo que le cambió. Pero ese fue, sí. Y con eso despegó, pero Martín. Sí, Lito fue el que le cambió. Y Lito solamente hizo una carta de desarrollo. Yo creo que el cambio que pensé que iba a ser ahí, iba a ser por una arcilla. Pero no sucedió eso. Entonces, igual ayudó mucho que avanzara su juego con eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero así es el juego. Uno piensa que no van a despegar tanto. Pero sí. Y ahora este juego salieron mucho el 8 o el 6. Que son obviamente los que más posibilidades tienen de salir. Y bueno, y los tenía Martín. Y entonces fue un buen juego. Aquí, Cristian dice, 31 de ahora de este mes el de Ciudad y Caballeros. Perfecto. Ahí vamos a ver si podemos transmitir. Pero hay muchos todavía que no están en el campeonato de navegantes. Y de Incas. Hoy, 31 es el lunes. Sí, el lunes empieza. Sí, el otro lunes. Así los que se quieren inscribir. Bueno, bueno, los campeonatos de 6C también. Así que, bien, pues, amigos. Felicidades Martins. Y también gracias a Lito Berto. Gracias a Lito Berto por compartir. Y te supongo que llegaron a la final. Porque la SEMI, insisto, estuvo muy, muy, muy buena. De alto nivel. Así que, gracias, gracias, Lito, por compartirnos tu pantalla. Y también felicidad a los finalistas. Y eso, po. Y gracias también, Villacito, por acompañarnos. Ojalá ahí estemos locutando también para el Ciudad y Caballeros, po. Sí, me encantaría. Sí, pues, ni un problema. Ni un aviso. Súper. Ojalá le estén en la final. Eso. Te vas a inscribirte. Te vas a inscribirte. Ya, súper. Ya, pues, chicos. Bien, amigos. Que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Cuídense. Ojalá ahí aproveche de pasar el aviso para que se vacunen. ¿Los que tienen que vacunarse? Vacúrense nomás. Vacúrense. Y ya, nos estamos viendo. Cuídense, amigos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.